Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me agradece la verdad. Y bueno, voy a hacer esta receta, que la verdad me encanta. Mi mamá, por cierto, me prestó su sartén de cobre. ¡Ay, mi mamá es deliciosa! Que la verdad es como una delicia trabajar con ellos. Este, cuando uno trabaja con esos sartenes, es cuando... ¿Es otro sabor? Es otro sabor y aparte implica que es de cobre. El calor se conduce mucho más rápido. Pero, pero cuando cocinas en estos sartenes, como que sí me siento que cocino. Son los que siempre se usaron dentro de la gastronomía, ¿no? Entonces está padre. Voy a poner mantequilla. Mantequillita, que se va a derretir lentamente. Muy lentamente. Muy bonita. Ahí va ya. Ahí va ya. Légame, lo rebrero, es que creo que es mucha mantequilla. Ven para acá, mantequilla. Está como pescado enjabonado. Sí. Para que no sea tanto gracito. Eso es. Que esa es la cantidad exacta realmente, pero yo no quiero que tenga tanta grasa. Ahora, voy a poner, lo digo con mucho orgullo, menos es más. Así es. A mí siempre me enseñaron eso, siempre menos es más. Y cuando uno trata de hacer más, por más, es cuando vayamos. Menos es más y se aplica. Vamos a agregar jugo de limón. Qué rico, maní. De postrecito ahorita a los niños que están ahí en casa. Vamos a esperar a que se funda por completo esta azuquita. Miren nada más, cómo se está empezando a deshacer el azúcar. Usted lo puede hacer con fresas. Las cerezas están muy, muy baratas. Muy baratas. ¿Saben dónde están más baratas? En esta tienda donde uno entra con creencial. Ah, ya. En esa tienda están baratísimas. Me tiene sorprendido, ¿eh? ¿Espreción? ¿10 pesos? No, no, no. Pero como kilo y medio en 100 pesos. Ah, kilo y medio. Ah, muy bien. Entonces, la verdad, este, es de esas veces que dices, ah, mira, pues iba de la pena. Si usted no tiene tarjetita, dígale a su comadre que se va a hacer así. Exactamente. Oye, saca. O si no, me habla por teléfono y yo lo acompaño. Yo lo acompaño y vamos juntos aquí que yo sí tengo creencia. Manny Muñoz, toda la vida estás bien ocupada. Pero mejor préstame la tarjetita y ella si me detiene, pues ya ni modo. No, no, es que no te dejan pasar. Entonces, un día me habla señora y nos ponemos todas de acuerdo y nos vamos de contras. Creo que además se pueden pasar dos personas. Se ordenan unas, me salgo, esto con otras, las sentimos y así están patrísimas. Mejor, mejor sácate 10 cajas, 10 guacalitos. ¿De verdad? Se desea, ya las vendemos, hacemos negocio mejor. Manny, ve lo de ese lado. No, el gazán. Las damos a 30, a 40 pesos. No, el gazán. ¿No? No, el gazán. Ay, Manny, Manny. Es que la verdad, tú me estás diciendo cosas que yo no podría hacer, pero bueno, hagámoslo. Ah, jajajaja. Ok, ok. Oiga, si un otorrino me está viendo, o un neurólogo, seguramente se me está saliendo el líquido de la cabeza, porque yo cada que hago así, me sale como agüita. Entonces dicen que es sinusitis, pero ya me tomé fotos, una foto de radiografías, y mis senos paranasales están perfectos. También los míos. ¿Qué será que me pasa? ¿Qué será que me pasa? Este, no serás alérgica a mí, Manny, que diga, ya están, ya no la aguanto. No. ¿No? No, casi no. Es alérgica a alguien del staff. A la mejor sí, a la mejor del staff sí, pero no. Al Pancho Francisco. Al Pancho Francisco, que no está en el día de hoy, lo cual agradezco. Oigan, esto va a tardar unos cuantos minutitos, porque necesitamos que las cerezas se empiecen a cocer, que estaban muy firmes, y van a empezar a sacar todos sus juguitos deliciosos. Y miren nada más. Listo, lo vamos a servir sobre un helado de vainilla. ¿Quieres que ya lo traiga? ¿Quieres? Ah, tráete el helado. No, pero bueno, ¿lo quieres traer? Sí. Creo que lo tienen en cocina, ya listo. No, aquí está ya. Ah, ya lo tienes. Somos magasos nosotros. Mira. ¡Oh! ¡Dale! Te sorprendimos. Me sorprendiste, me sorprendiste. Ahora, depende de usted cómo quieran las cerezas. Pueden ser que se vean las cerezas como las tenemos en este momento, ya están empezando a soltar los jugos, o que sean un poquito más cociditas. Eso ya depende del gusto de cada persona, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner en este momento el brandy, coñac. Sería coñac, porque las cerezas jubiles son muy francesas. Y el coñac, recordemos, que está hecho de uva y es muy francés de la región de coñac. El brandy es lo mismo exactamente, pero hecho en España. Lo saco. No, no lo voy a flaminar. Vamos a agregar eso. Y ya. Y voy a poner nada más una pizca de sal, para que desnale en los postres, para realizar sabores. Ah, muy bien. Nada más. No salas ni nada. No salas ni nada. Muy bien. Y en este juguito se van a estar cociendo, hasta que se reduzca un poquito, que va a tardar unos cuantos minutitos. Y lo voy a acompañar con mi helado de vainilla, ¿ok? ¡Qué ricura! Hasta así solitas están deliciosas. Y bueno, ya llegó, ya está aquí, y vamos a ir a un corte comercial. Y más adelante tengo a la bruja Zulema. ¡Bravo! Te voy a hacer con ella un ritual, para que este mes nos vaya a todos muy, pero muy, muy bien. ¿Te parece? Me parece muy bien, porque es final, ya casi finales de año, y que hay que rematarlo todavía mejor de lo que ya nos fue. Me parece muy bien. Así que, no se vaya. Estos cocinimos juntos. ¿Qué te nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube, y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.